Muy buenas tardes, transmitir el saludo de la unidad de UMAPEC en la Municipalidad Provincial Morropón, Churucanas, del alcalde de Ingeniero Andrés Unmío, Reyes. La UMAPEC se une a esta campaña Corazón Azul sobre trata de personas, una situación que es de vulnerabilidad para las personas, para los niños, para las mujeres que muchas veces se ven expuestos en situaciones de tráfico de personas. Como unidad de UMAPEC estamos apoyando esta campaña, esta iniciativa, junto con Demuna, junto con todas las áreas, siendo también las personas con discapacidad personas vulnerables y que están expuestas también a riesgos como es trata de personas. Estamos trabajando de manera conjunta diversos proyectos de lo que es prevención, teniendo en cuenta que cuando hablamos de trata de personas, la prevención juega un factor muy importante. La trata de personas es un delito en el cual todos debemos unirnos y decirle no.